Llega a La Palma la décima ruta de la tapa y el vino los días 6, 7 y 8 de octubre tienes una cita en este año Cervantino, las mejores tapas a 2,50 y la copa de vino de La Palma por tan solo 50 céntimos, participa, te llevarás grandes regalos, vive, disfruta, siente, saborea La Palma. ¡Gracias!